Acerca el doce y hoy viene ya Y para llorar no es el tiempo ahora Y acepto subir más y más tarde en adivinar Los héroes de la historia seremos Realidad tu sueño por fin será Listo estoy para poder pegar victoria tendré Juega niño el poder nuestro es Hoy seremos dragón bolseta Boscura llega al final y luchar con valor En los campos deja las flores crecer feliz Te convertirás en un gran rival Aventuras podrás disfrutar Vele al niño hoy sin temor El poder nuestro es Y seremos para siempre dragón bolseta ¡Suscríbete al canal!